Hola y bienvenidos a un nuevo video. Durante más de 530 millones de años, los peces han estado nadando en los ríos y océanos de nuestro planeta. Se han convertido en un grupo diverso con un estimado de 34.000 especies diferentes de peces vivos en el océano. Un pequeño número de estos peces se consideran peligrosos debido a su comportamiento agresivo o toxinas. Hoy te mostraremos los 40 peces más peligrosos de todo el mundo. El pez cofre amarillo, conocido científicamente como Ostracción cubicus, tiene una forma distintiva y un color amarillo brillante que disuade a los depredadores en la naturaleza. Sin embargo, los depredadores no son conscientes de que este pez es de realidad un depredador en sí mismo. A pesar de su pequeño tamaño, posee un poderoso hocico en forma de cuerno que le permite retorcerse en espacios estrechos en busca de alimentos. El verdadero peligro radica en su mecanismo de defensa único en forma de una toxina llamada ostracitocina. Este pez usará su potente toxina cuando se sienta estresado o también amenazado. Además, consumir la carne del pescado puede causar envenenamiento por cigatera, lo que puede provocar grandes problemas de salud e incluso la muerte. El bagregung se considera peligroso debido a su gran tamaño, mandíbulas poderosas y dientes afilados. Es un depredador capaz de atacar presas que son incluso más grandes que él. Este gran pez de agua dulce se encuentra en los ríos de toda Asia. A diferencia de muchas otras especies de bagre que se alimentan principalmente en el fondo, el bagregung caza activamente presas cerca de la superficie del agua. Incluso ha habido informes de que ataca a los humanos, lo que lleva a algunos a etiquetarlo como un pez devorador de hombres. El pez ballesta titán es uno de los peces de arrecife más grandes y agresivos conocido por su comportamiento territorial y también agresivo. Ataca fácilmente a otros peces mordiéndolos con sus poderosas mandíbulas para defender su territorio. Los nadadores y buceadores también deben tener cuidado de no acercarse demasiado, ya que los humanos tampoco están seguros alrededor de este pez. Un hecho interesante es que este pez utiliza el coral como una herramienta para romper conchas y obtener sus presas. Es importante mantener la distancia y mostrar respeto por su territorio para evitar algún tipo de enfrentamiento. La cabeza de serpiente gigante es un pez gigante de agua dulce que se encuentra en el sudeste asiático, conocido por su comportamiento depredador agresivo. Caza activamente presas y puede atacar a otros peces e incluso a pequeños mamíferos. Además, la cabeza de serpiente tiene dietes afilados y un poderoso sistema de mandíbulas que le permite agarrar y morder a su presa. Otro aspecto del pez es su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats y condiciones. Lo que hace que este pez sea aterrador es su capacidad para moverse sobre la tierra usando entonces sus aletas. Además, es una especie invasora que puede tener efectos devastadores en los ecosistemas locales. El pez aguja es un pez delgado de color plateado que se encuentra en ambientes de agua salada de todo el mundo. Son conocidos por sus cuerpos largos y delgados y mandíbulas afiladas y puntiagudas que les permiten navegar a través de bancos de peces pequeños en busca de presas. Incluso los humanos no están a salvo de estos peces. Equipados con sus cuerpos aerodinámicos y forma de aguja, están bien equipados para nadar a altas velocidades e incluso pueden saltar fuera del agua para escapar de los depredadores. Además, estos peces a menudo nadan en grandes bancos que pueden consistir en cientos e incluso miles de individuos. ¿Has oído hablar de peces parecidos a serpientes que son aterradores? ¿Pero qué pasa con los peces parecidos a lobos? El pez lobo aymara es un pez depredador de agua dulce nativo de la cuenca del Amazonas y sus alrededores. Es conocido por sus poderosas mandíbulas y dientes afilados que utiliza para cazar peces e invertebrados más pequeños. El pez lobo aymara es uno de los peces de agua dulce más grandes de América del Sur, alcanzando longitudes de hasta 1.4 metros y pesando más de 25 kilogramos. Su comportamiento territorial y sus instintos depredadores también lo convierten en una amenaza potencial para los humanos que entran en contacto con él. El candirú es quizás el pez más despiadado en esta lista y es conocido por su comportamiento parasitario. Este pez de agua dulce se encuentra en la región amazónica. Lo que lo hace tan peligroso es su tendencia a nadar en la uretra de los humanos. Aunque no se sabe que el candirú se alimenta intencionalmente de los humanos, se cree que los peces probablemente se sienten atraídos por los fluidos corporales. Una vez dentro de la uretra, puede causar dolor intenso e infecciones que pueden ser fatales. Por lo tanto, es mejor pensar dos veces antes de nadar en el río Amazonas. El musquelón es un gran pez de agua dulce nativo de América del Norte. Es conocido por su impresionante tamaño y comportamiento depredador agresivo, depredando peces más pequeños, anfibios e incluso pequeños mamíferos. En casos raros, estos peces pueden alcanzar una longitud increíble de 2.4 metros y pesar hasta 32 kilogramos. Son conocidos principalmente por su comportamiento de caza único, acechando a sus presas y luego golpeando repentinamente con fuerza. Si bien los ataques a humanos son raros, es importante tener precaución para evitar daños potenciales. El pecierra es una familia de peces parecidos a las rayas que se encuentran en aguas cálidas y pocos profundas de todo el mundo. Se llaman así por sus hocicos largos y planos que están cubiertos de filas de dientes afilados, lo que les da una apariencia de sierra. Cuando se ven amenazados o provocados, los peces sierra pueden usar sus hocicos como arma de defensa y para detectar presas. Se sabe que se alimentan de varios peces pequeños e invertebrados, así como de grandes crustáceos e incluso tiburones pequeños. Además, algunas especies pueden alcanzar longitudes de hasta 6 metros, lo que las hace bastante intimidantes. El rape gigante es un pez de aguas profundas que se puede encontrar en aguas de todo el mundo. Si bien no se sabe que sean agresivos con los humanos, son un depredador peligroso debido a su gran tamaño y poderosas mandíbulas. Se sabe que consumen una amplia gama de presas, incluidos otros peces grandes e incluso también tiburones pequeños. También son capaces de inflar sus cuerpos para parecer más grandes y más intimidantes para los depredadores potenciales. El pez cirujano rayado, conocido científicamente como Acanturus lineatus, es un pez de arrecife común que se encuentra en los océanos tropicales. Por lo general, no se consideran agresivos o peligrosos para los humanos a menos que se sientan amenazados o también provocados. El pez cirujano rayado se puede identificar por sus espinas afiladas que utilizan para defenderse contra los depredadores. Estas espinas pueden causar heridas dolorosas si una persona entra en contacto con ellas. En casos raros, estas espinas pueden liberar un veneno leve que puede causar hinchazón o también infección. Sin embargo, tales incidentes son raros y pueden evitarse manteniendo una distancia, observándolos desde una distancia segura mientras se practica snorkel o buceo. El pece escorpión es una familia de peces venenosos que se consideran peligrosos debido a sus espinas venenosas y camuflaje. Estos peces son maestros del disfraz, mezclándose perfectamente con su entorno en el fondo del océano o entre los arrecifes de coral. Sus espinas contienen veneno que puede causar dolor intenso, hinchazón y otros síntomas si se tocan. Además, algunas especies de peces escorpión tienen toxinas potentes que pueden afectar el sistema nervioso e incluso ser letales si no se tratan con prontitud. Por lo tanto, es importante tener precaución y evitar el contacto con el pez escorpión al nadar, bucear o explorar áreas costeras. Los tiburones tigres se encuentran en aguas costeras calidad de todo el mundo y pueden ser reconocidos por sus distintivos patrones de rayas. Estos tiburones pueden alcanzar longitudes de hasta 5 metros y pesar más de 1.000 kilogramos. Son hábiles cazadores que usan sus agudos sentidos y dientes para alimentarse de peces pequeños, aves e incluso cocodrilos. Exhiben un comportamiento de alimentación agresivo y a menudo saltan fuera del agua para capturar a sus presas. Si bien los tiburones tigre generalmente no atacan a los humanos como presas, su curiosidad puede conducir a ataques. También son considerados uno de los peces depredadores más grandes del océano. Las morenas son un grupo de peces depredadores con mandíbulas poderosas y en desafilados y pueden ser muy agresivas cuando se ven amenazadas. Se pueden encontrar en todo el mundo en aguas tropicales a subtropicales. Algunas especies tienen una capa de limo tóxico en su piel que puede causar irritación o incluso efectos tóxicos si entran en el torrente sanguíneo a través de una herida. Pero lo que las hace verdaderamente peligrosas es su poderosa mordida y su capacidad para esconderse en las grietas y golpear inesperadamente a su presa. Sus dientes están diseñados para agarrar y desgarrar a las presas. Si bien generalmente no son agresivos con los humanos y prefieren evitar las confrontaciones, pueden ponerse a la defensiva y morder si se sienten amenazadas o también provocadas. El pez Arapaima, también conocido como pirarucu, es un pez de agua dulce nativo de la región amazónica en Brasil. Se encuentran entre los peces de agua dulce más grandes del mundo, alcanzando longitudes de 3 metros y pesando hasta 180 kilogramos. A pesar de su tamaño, los peces Arapaima son conocidos por su agilidad y velocidad en el agua. Y si eso no es suficiente, tienen una piel dura y escamosa que los protege de los depredadores cuando están bajo ataque. Además, tienen la capacidad de esconderse en grietas submarinas y en buscar a presas desprevenidas que encuentran. También hay historias de ellos atacando a los humanos, aunque esto solo ocurre cuando son provocados o también acorralados por alguno. El pez payaso, también conocido como anfiprioniae, es un grupo de peces pequeños y de colores brillantes que se encuentran en los arrecifes de coral en todo el mundo. Son conocidos por su relación simbiótica con las anémonas de mar que les proporcionan protección contra los depredadores a cambio de nutrientes y defensa contra otros animales. Mientras que las anémonas de mar en sí mismas son tóxicas, los peces payasos son inmunes a sus toxinas. Pero no te dejes engañar por su apariencia como nemo. La razón por la que son tan hermosos y de colores brillantes es para advertir a los depredadores potenciales que son venenosos y no comestibles. El pez de nariz larga es un depredador agresivo conocido por su largo hocico y ha estado viviendo en la tierra durante aproximadamente 100 millones de años, lo que lo convierte en una de las especies de peces más antiguas que aún existen. Estos peces de agua dulce se encuentran en ríos y lagos de toda América del Norte. Tienen cuerpos delgados y una mandíbula distintiva llena de dientes afilados que están perfectamente adaptados para capturar a sus presas. Además, pueden maniobrar a través de plantas y escombros submarinos para escapar de las amenazas. Sus escamas duras también proporcionan una barrera protectora contra posibles ataques. Las pirañas de vientre rojo se encuentran en la región amazónica de América del Sur, principalmente en los ríos y arroyos de Brasil, Bolivia y también Perú. Son peces carnívoros de agua dulce conocidos por sus dientes afilados, mandíbulas poderosas y naturaleza agresiva. Tienen un vientre rojizo distintivo y típicamente crecen hasta aproximadamente 30 centímetros de longitud. Las pirañas a menudo atacan en grupos, usando sus afilados dientes para destrozar a sus presas. También son conocidas por su excelente sentido del olfato que utilizan para detectar presas en aguas turbias. Cuando las fuentes de alimentos son escasas, también pueden atacar animales más grandes y, en casos raros, incluso a los humanos para satisfacer sus distintos depredadores. El pez troncomanchado, científicamente conocido como Lactrophis picaudalis, no es inherentemente peligroso para los humanos. Sin embargo, se sabe que son territoriales y defenderán su espacio cuando se vean amenazados. Tienen espinas afiladas en su cuerpo que pueden causar una picadura muy dolorosa. Este pez se puede encontrar en aguas cálidas y poco profundas de todo el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Si bien son lentos y dependen del camuflaje, tienen un mecanismo de defensa único para ser más astutos que los depredadores. Pueden inflar sus cuerpos, lo que dificulta que los depredadores se los traguen. La mantarraya azul es conocida por su comportamiento de caza único. Puede enterrarse en la arena y esperar pacientemente a que la presa nade para poder lanzar un ataque. Es un pez pequeño y plano con un color azul distintivo y manchas azules brillantes en su cuerpo. Por lo general crecen hasta aproximadamente 50 centímetros de largo y tienen una cola larga similar a un látigo equipada con una púa venenosa en el extremo. Cuando se sienten amenazados, pueden golpear con la cola y causar una picadura venenosa que causa dolor, intenso, hinchazón e incluso daño tisular. Si bien generalmente evitan el contacto humano y solo pican cuando se les provoca, es importante ser cauteloso y evitar molestarlos. El pez cirujano Picasso no es necesariamente peligroso, pero tiene ciertas características que pueden ser dañinas. Habitan en arrecifes de coral en toda la región del Indo-Pacífico, desde la costa este de África hasta las islas del Océano Pacífico. Son nadadores rápidos, lo que les permite evitar amenazas potenciales, pero son más conocidos por las espinas afiladas en su cola. Estas espinas en forma de espada son afiladas y pueden causar lesiones dolorosas a los humanos u otros peces. Además, este pez puede portar parásitos o toxinas que pueden representar riesgos para los humanos si se consume. El pez tigre goliat es un gran pez depredador nativo de la cuenca del río Congo en África. Es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, alcanzando longitudes de hasta 2.5 metros y pesando alrededor de 100 kilogramos. Es un pez carnívoro que se alimenta de otros peces y animales pequeños. Tiene una boca grande y poderosa con dientes afilados que pueden aplastar huesos y desgarrar la carne. Si bien el pez tigre goliat no es venenoso, es un pez peligroso debido a su tamaño y también fuerza. Ha habido algunos casos reportados de ataques a humanos, especialmente en áreas donde está siendo cazado. También hay informes de ataques a cocodrilos, por lo que es una de las pocas especies de peces en el mundo que se alimenta de estos grandes reptiles. Los grandes tiburones blancos se encuentran en la mayoría de los océanos del mundo. Son peces grandes y depredadores con una longitud promedio de casi 6 metros y un peso de 2.000 kilogramos. Tienen un color gris distintivo y un hocico puntiagudo con filas de dientes afilados. Su poderosa mordida puede cortar fácilmente la piel y los huesos de su presa. El gran tiburón blanco es un nadador rápido y tiene excelentes distintos de caza, lo que les permite perseguir y atacar a sus presas con precisión. Como principales depredadores del océano pueden detectar pequeñas cantidades de sangre en el agua. Si bien los ataques a humanos son raros, ocurren, por lo que es importante tener cuidado en las aguas donde estos tiburones están presentes. El pez ardilla generalmente no se considera peligroso para los humanos. Sin embargo, tienen espinas en sus aletas dorsales que pueden causar lesiones y se manejan mal. Su principal mecanismo de defensa es su esconderse entre los arrecifes de coral o en grietas, confiando en su camuflaje para evitar a los depredadores. Tienen un comportamiento de caza único, usando sus grandes ojos para cazar presas por la noche. Estos peces se encuentran típicamente en arrecifes de coral y áreas rocosas en océanos de todo el mundo, principalmente en aguas tropicales cálidas. Sin embargo, son las espinas en las que debes tener cuidado, ya que definitivamente las usarán si se sienten amenazados. El bagre huel es también conocido como el bagre europeo. Puede considerarse peligroso debido a su tamaño, comportamiento depredador y mandíbulas fuertes. Es uno de los peces de agua dulce más grandes de Europa. Pueden crecer impresionantemente largo, alcanzando varios metros de largo y pesando más de 100 kilogramos. Con sus poderosas mandíbulas llenas de dientes afilados, pueden causar mordeduras graves y causar lesiones si se manejan mal. Si bien se alimentan principalmente de peces, son depredadores oportunistas y pueden comer una amplia variedad de presas, incluidas aves, mamíferos e incluso miembros más pequeños de su propia especie. Es importante manejar e interactuar con estos bagres con precaución y respeto para garantizar la seguridad personal. Puede considerar comprar un espécimen criado en cautiverio del Forctail Blenny en su tienda local de pescado. Sin embargo, estos peces tienen pequeños dientes venenosos que sirven como mecanismo de defensa contra peces aún más grandes. Si bien sus mordeduras generalmente no son peligrosas para los humanos, pueden causar dolor e incomodidad. Es importante manejar estos peces con cuidado y respeto, ya que incluso las especies no agresivas pueden morder si se sienten acorraladas. Además, también tienen una capa de limo que contiene sustancias tóxicas y se libera cuando un depredador intenta morder el pez. Las lampreas son peces sin mandíbula parecidos a anguilas conocidos por su estilo de vida parasitario. Se alimentan adhiriéndose a otros peces y chupando su sangre y fluidos corporales. Lo hacen usando su lengua para perforar la carne de la víctima. Las lampreas tienen una boca redonda llena de una fila de dientes afilados. Debido a su naturaleza parasitaria y su capacidad para debilitar o matar a otros peces, representan una amenaza en los ecosistemas acuáticos. En casos raros, las lampreas han logrado adherirse a los humanos, lo que puede ser bastante alarmante. Las barracudas son depredadores feroces que se encuentran en los océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. Tienen cuerpos alargados diseñados para altas velocidades de natación y también son conocidos por su agilidad. Las barracudas están equipadas con poderosas mandíbulas llenas de dientes afilados que les ayudan a capturar y comer presas. A menudo cazan en grupos y trabajan juntos para producir bancos de peces más pequeños a un área donde puedan ser capturados fácilmente. A pesar de su reputación intimidante, las barracudas también son presas importantes para depredadores más grandes como los tiburones. Sin embargo, existe evidencia de lo contrario, que son ellos los que atacan a los tiburones. El pez apolizo, también conocido como tetractenost glaver, es una especie de pez que se encuentra principalmente en zonas costeras fangosas y arenosas en el océano Atlántico. A pesar de su nombre gracioso, estos peces no son ranas ni están estrechamente relacionados con ellos. Se ganaron este nombre debido a su apariencia, parecida a los sapos. Son relativamente pequeños en comparación con otras especies de peces. Sus ojos altones también están cubiertos con placas óseas que ayudan a protegerlos de los depredadores. Tienen un mecanismo de defensa único en el que producen moco viscoso en la piel para dificultar que los depredadores los atrapen entonces. Es mejor evitar tocarlos, ya que su aleta dorsal tiene glándulas venenosas que pueden causar dolor intenso y daño tisular. También se sabe que estos peces rechinan los dientes para producir un fuerte gruñido que se asemeja a una bocina de niebla. El pez arohuana es un depredador experto. Son peces grandes y altamente depredadores que habitan principalmente en ríos tropicales de agua dulce de América del Sur y del sudeste asiático. Son conocidos por su distintiva forma alargada y mandíbulas de dientes afilados. Los peces arohuana tienen un órgano especial que les permite respirar aire de la superficie del agua, lo que les permite sobrevivir en aguas con poco oxígeno. Otro dato interesante es que son capaces de dar saltos impresionantes sobre la superficie del agua, llegando a veces a varios metros de altura. El pez arohuana no es inherentemente peligroso para los humanos, sin embargo es importante manejarlos con cuidado debido a sus mandíbulas fuertes y afiladas ya que pueden dar mordeduras poderosas cuando se sienten amenazados. Además, algunas especies de arohuana pueden crecer extremadamente grandes y su tamaño por sí solo puede presentar un desafío cuando se trata de un manejo adecuado. El pez araña es una familia de peces venenosos que se encuentran tanto en hábitat de agua salada como en agua dulce en todo el mundo. Estos peces son peligrosos por varias razones. En primer lugar, tienen espinas venenosas en sus aletas dortales que pueden causar dolor severo y lesiones. En segundo lugar, son expertos en camuflarse en fondos marinos arenosos o rocosos, lo que dificulta su detección y aumenta el riesgo de pisarlos accidentalmente. Utilizan esta técnica para emboscar a sus presas y evitar a los depredadores. Por último, el veneno puede provocar síntomas como hinchazón y, en casos raros, efectos sistémicos en el cuerpo. Los peces víboras son peces de aguas profundas que se encuentran en todos los océanos y son conocidos por sus colmillos distintivos, que parecen salidos de una película de terror. Sus colmillos, que tienen bisagras, pueden doblarse hacia atrás en un surco especial en su cabeza cuando no están en uso. El pez tiene la capacidad de atraer a su presa a una emboscada en las profundidades del mar. Además, puede tragar presas más grandes que él y sus dientes afilados pueden infligir heridas muy graves. Además, está equipado con fotóforos bioluminiscentes que se utilizan para localizar presas en las aguas profundas y oscuras donde reside. El astrónomo del norte es una especie única de pez que se encuentra en el Océano Atlántico Occidental, desde Carolina del Norte hasta el Golfo de México. Tiene una apariencia distintiva, con ojos altones colocados en la parte superior de su cabeza para ver presas, mientras que su boca se encuentra en la parte inferior de su cabeza para agarrar a la presa que nada. El pez se entierra en la arena, emboscando a presas desprevenidas que se acercan demasiado a él. Su boca grande con dientes afilados también puede producir poderosas descargas eléctricas, paralizando a sus víctimas. Además, tiene espinas venenosas especializadas cerca de sus ojos, que pueden usar para inyectar veneno como mecanismo de defensa contra amenazas y depredadores. El cocodrilo hogar es conocido como un pez peligroso debido a su tamaño, comportamiento depredador y características físicas inherentes. Se encuentra principalmente en el sur de los Estados Unidos. Con su hocico largo y lleno de dientes, puede dar mordeduras poderosas, hiriendo gravemente tanto a la presa como a las amenazas potenciales. El cocodrilo hogar recibe su nombre de su hocico largo y estrecho, parecido al de un caimán. Puede crecer hasta 3 metros de largo y pesar hasta 100 kilogramos. Puede dominar fácilmente y consumir una amplia gama de presas, incluidos peces, tortugas y pequeños mamíferos. También es uno de los peces de agua dulce más grandes de América del Norte, que se cree que evolucionó hace aproximadamente 100 millones de años. La anguila eléctrica se considera peligrosa debido a su capacidad para generar potentes descargas eléctricas. Se encuentra principalmente en las aguas fangosas de la cuenca de los ríos Amazonas y Orinoco en América del Sur. Este pez tiene órganos especializados llamados electrocitos que generan electricidad que utiliza para la navegación, la caza y la autodefensa. Cuando se ven amenazados, pueden entregar descargas eléctricas de alto voltaje que son bastante potentes, hasta 600 voltios. Esto puede aturdir, inmovilizar y disuadir a su presa. Los humanos también deben ser cautelosos, ya que los choques son muy dolorosos y en algunos casos lo suficientemente fuertes como para causar un paro cardíaco o ahogamiento. Los peces globos son peces que habitan en aguas cálidas y poco profundas de todo el mundo y son altamente peligrosos debido a la potente toxina que poseen. También son conocidos por su capacidad para inflar sus cuerpos a varias veces su tamaño como mecanismo de defensa. Sin embargo, su capacidad para hincharse tiene un costo, ya que el aumento del tamaño puede hacerlos más vulnerables a la depredación de otros peces. Compensan esto al ser altamente venenosos y la toxina llamada tetrodotoxina está presente en sus órganos internos y piel. La toxina también es altamente tóxica para los humanos y consumir estos peces que contienen la toxina puede ser fatal. Sin embargo, este pescado es considerado un manjar en algunas cocinas, como Japón, donde se le conoce como fujo. El pez payara, mejor conocido como el pez vampiro, se encuentra en los ríos de América del Sur y es conocido por sus dientes afilados y su comportamiento agresivo de alimentación. Estos peces depredadores tienen colmillos que pueden crecer hasta 15 centímetros de largo. Estos dientes combinados con sus poderosas mandíbulas les permiten atrapar y consumir otros peces, incluso aquellos más grandes que ellos. Aunque su presa principal son otros peces, ha habido informes ocasionales de payaras mordiendo a personas que entran en contacto con ellos. Esto puede suceder cuando las personas manejan mal el pescado o cuando los pescadores intentan quitarle los anzuelos de la boca. El pein león rojo es un pez venenoso que se encuentra en la región del Indo-Pacífico, el Caribe y el Océano Atlántico. El pez tiene rayas rojas y blancas llamativas en su cuerpo y aletas largas y fluidas. Utiliza las espinas tóxicas en su espalda para protegerse contra los depredadores y para dominar a las presas. Su veneno es muy potente y afecta el sistema nervioso, causando dolor intenso, hinchazón e incluso parálisis en los seres humanos. Incluso el mero tacto puede desatar un mundo de dolor. Un hecho interesante es que emplea una técnica de caza única, utilizando sus aletas para arrinconar a los peces pequeños antes de golpear con sus espinas venenosas. También son conocidos por ser capaces de digerir cualquier cosa, incluyendo esqueletos de peces. El tiburón toro es considerado la especie de tiburón más peligrosa del mundo por varias razones. Es conocido por su naturaleza agresiva y su capacidad para tolerar ambientes de agua salada o agua dulce, lo que le permite habitar casi cualquier área costera cerca de los humanos, lo que aumenta la probabilidad de encuentros entre ellos. Hacen todo lo posible para proteger su territorio, especialmente durante las temporadas de apareamiento y reproducción. Además, estos tiburones tienen gran fuerza de mordida y dientes afilados diseñados para atrapar y consumir presas. Su dieta incluye peces, tortugas, aves e incluso otros tiburones. Si bien los humanos no son su presa preferida, pueden confundirlos con posibles fuentes de alimento en agua turbia o durante el frenesí de la alimentación. El pez piedra es ampliamente considerado como el pez más venenoso del mundo. Habita en aguas poco profundas de las regiones del Indo-Pacífico y Australia. El pez piedra es bastante difícil de detectar debido a su color marrón y gris moteado, lo que le ayuda a mezclarse con su entorno en piedra. Son depredadores de emboscada que dependen del camuflaje para capturar a sus presas, incluidos peces y crustáceos más pequeños. El veneno del pez piedra se entrega a través de sus espinas, ubicadas en su espalda. Estas espinas pueden inyectar una poderosa neurotoxina que causa dolor insoportable, parálisis e incluso la muerte en humanos si no se trata a tiempo. Curiosamente, el pez piedra tiene la capacidad de regenerar sus espinas venenosas, lo cual es bastante inquietante. Dada su naturaleza altamente venenosa, camuflaje y la posibilidad de encuentros accidentales con humanos, el pez piedra es considerado legítimamente el pez más peligroso del mundo. La conciencia, la precaución y las medidas de seguridad adecuadas son esenciales al nadar, bucear o explorar áreas donde estos peces pueden estar presentes. ¿Alguna vez has encontrado un pez peligroso? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.